Estas son algunas curiosidades de Vegeta, es el hijo mayor de Rei Vegeta, tiene un hermano menor llamado Torwe, esposo de Bulma y es el padre de Trunks y Bra, es el eterno rival de Goku y el único que le dice Kakaroto en todo el anime, es un Saiyajin frío y calculador, que prefiere pelear solo que hacer equipo, por el orgullo Saiyajin. En un principio se tenía planeado que el debía morir en la pelea de Goku en la tierra, porque era el personaje que menos bien le caía a Akira Toriyama, es el único Saiyajin que no necesita ayuda de otro Saiyajin para lograr el Super Saiyajin Dios, además el no necesitó hacer el Ultra Instinto. Cada vez se utiliza menos la armadura Saiyajin, porque se ve que se va haciendo más humano, o teniendo más ese sentimiento humano, al principio tenía el pelo café rojizo, por un error en la animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!